hola hola chicos, bienvenidos a toystory.exe ya saben esos juegos de de creepypasta y esta es como la versión de creepypasta de toy story como el nombre lo dice dice Woody quiere jugar vamos a ver que quiere jugar Woody prepárense para Screamer ok estoy con el dinosaurio bueno leí la historia antes de bajar este juego decía que Woody supuestamente Andy estaba jugando con sus juguetes y a Woody se le cayó la cabeza y luego Andy se fue a dormir y se fue como a seguir con su vida pero Woody se emputó y dijo no al carajo y mató a Andy y Andy apareció muerto dice no puedes escapar ok y Andy mató osea Woody mató a Andy y ahora está detrás de los demás juguetes osea va por los demás juguetes ok esa imagen no me tranquiliza mucho sinceramente ok ah ah estos son los los Minions no what the fuck algo tenía que decir pero no lo alcance a escuchar dice hasta nunca dinosaurio creo que estoy de humor para unas papas así como como para comer papas osea vamos a jugar con el señor patata ok ahora tenemos que escapar con este monito creo que esto va a estar arruinando la infancia bastante fuerte porque creen quien no creció viendo Toy Story donde tengo que ir quien no creció viendo Toy Story y esto es como un pequeño mata pasiones para las personas que crecimos así pero bueno este hecho esto me recuerda al juego de Super Nintendo que salió de Toy Story y Buzz Lightyear oh es Buzz Lightyear me voy a ir al carajo de acá oh no me asusto el screamer pero me asusto el hecho de que apareciera de la nada el tipo pero no me asusto el screamer dice ah bueno que estas tratando de hacer tratando de escapar ok ahora soy este tipo el personaje menos importante de Toy Story pero ha sido genial jugar con Buzz Lightyear pero no jugamos con este tipo musculoso que ni siquiera me hace el nombre ok no me gusta cuando en los juegos de terror la música se acaba nunca me simpatiza eso cuando hay música da miedo pero cuando la música se acaba quiere decir que están preparando un screamer del porte de un buque ok ok hello esto estar viéndolo de la noche debe ser feo oh que es ese ruido no puedo saltar no puedo hacer nada oh fuck me what tengo que arriesgar esas cosas ok me voy al carajo me voy al carajo que es eso Woody me quiere matar con que son esas cosas son como esas 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 como bueno la idea es que me aplasten no me voy al carajo de acá adios se acabo ah no puedo saltar no puedo saltar ok yolo no podia saltar osea literalmente no podia podia lanzarme pero no saltar bueno eso supone que no tenia que pasar ok oh bueno ya tendré diversión con Rocky no te preocupes no me he olvidado de de ti Garmendia ok ok el juego el juego me llamo Garmendia hay una coincidencia muy grande de que todo el mundo se llame Garmendia o el tipo sabe como me llamo no esta clase de juego son interesantes pero a la vez son como que si te dan miedo son como creepys osea son como que en cualquier momento estoy preparado por un screamer patética criatura lo lograste oh pero no avanzaras mas osea el tipo dije ah lo lograste pero hasta ahi llegas hijo de tu madre no long i'm around Garmendia porque sigues tratando osea el juego obviamente lee la informacion de mi computador para saber mi apellido pero esto solo terminara mal para ti eso es un screamer pero no no habia ningun sonido dice estoy ah cansado de jugar contigo te destruiré y bla 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 quieres unirte a mi puedo ponerle que me quiero unir a el no al carajo ah nos unimos a el o no nos unimos a el no al carajo te destruiré de todas formas ah pues crees que puedes derrotarme eres un patética criatura what puedo pelear contra el tipo oh carajo que hago oh tengo que pegarle la cabeza o algo asi no entiendo nada si me toco el cuerpo me muero eso ya lo se que hago what the fuck tengo que hacer algo y un objetivo en este juego parece que no parece que todos tus amigos estan muertos que pena esto se estaba poniendo recien interesante no tengo mas uso para ti germendia game over the fuck jajajajajaja ok me gusto el juego es un tipico juego de los juegos exe que son bien raros y son bien puro screamer no me asusto ningun screamer pero si me asusto el hecho de que aparecio el el booty en frente de mi cara y no me di cuenta y bueno imagino que acerto mi nombre el juego pero imagino que lee la informacion de mi computador o y saca mi apellido de ahi y se acabo osea es como muy simple pero si te da como un poquito de el juego sabe mi nombre pero bueno chicos espero que les haya gustado este pequeño ext que son ya los tipicos que ustedes conocen y nada chicos espero que les den me gusta este video si les saco un sustito o les dio como una pequeña sensacion de de mirar asi como para atras como que ay tengo miedo bueno chicos espero que les haya gustado denle me gusta si les gusto y suscribanse que soy un video todos los días los quiero mucho cuídense bye bye hijo de tu madre esta costando pasar este juego a nivel normal imagino que va a ser mucho mas rapido y con mucho mas policias me encanta como pene esta en el ranking esta como que justin juan pene todos queremos un pene en el ranking todos queremos un pene en el ranking